...tener uno más, el varoncito. ¿Y por qué no lo tuvieron? Pues no se pudo, mi vida. Ana María estaba tan ocupada con su trabajo. Y después, la pasión se acabó. Y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde para tener más hijos. Oye, mi vida, ¿y por qué me preguntas eso? No, por nada. Mira, te juro que Timo me aseguró que la tira tiene una pista, mi amor. Y seguramente tú le creíste, ¿verdad? Ya te conozco, Chato. Seguro, mira, a temblar como viejecita te pusiste, ¿no? Me dio miedo, mi amor. Ve, no tiene caso tener otra bronca con la tira. ¿Y qué dijo que la vas a tener, Chato? A mí nadie me puede probar nada. Agarra la onda. Chato, acuérdate. Yo estaba enfermo. Bueno, pero Timo sospecha que tú mandaste a voltear a Pancho. Mira ese mugroso que sospeche lo que le dé la gana. Mientras el risa, si los demás no abran en pico. No hay nada que tener, cuate. Ya cálmate, ya, ya. Ya, ya, olvídate de la tira, olvídate de Pancho, ya. Que ya vas a dejar a Pancho en paz. Chato, ahora es cuando va a empezar mi guerra con ese mecánico. Maricruz es mi chava y Pancho no me la va a quitar. Ya verás. Ay, no sabes, tía. Beatriz está muy triste. Me da tanta pena verla sufrir. Y todo por culpa de Gerardo, tía. Beatriz dentro de poco se va a olvidar de Gerardo. Encontrará otro amor. Ella dice que no va a olvidarlo nunca. Eso crea ahora, pero lo olvidará. Tía, tú no olvidaste a Antonio. Lo mío fue distinto. Yo no tenía 15 años. Cuéntame, tía. ¿Qué cosa? ¿Saliste con él? Cuéntame, ¿qué hicieron, tía? Pues... Recordamos viejos tiempos. Me besó. Fue un beso dulce. Me dijo que no había podido olvidarme. ¿Qué? Eres una descarada. Contándole esas cosas a mi hija. Eres una perdida. Mamá, no le abres así a mi tía. Yo le hablo como me da la gana. Esta es mi casa y hay que respetarla. Ay, Eduviges, ya estás. Bastante grandecita para esas cursilerías. Mi tía ama a Anselmo, mamá. Lo ama. Déjala, Maricruz, déjala. Carmen no conoce esa palabra. Ella nunca ha amado a nadie. Bueno, el dinero sí. No, eso sí, tal vez sí. No me importa que me llames Cusi, Carmen. Voy a volver a salir con Anselmo. Voy a tratar de ser feliz. Aunque esa felicidad... ...me dure solamente unas cuantas horas. Ridiculada. Ah, te lo parece. ¿Me oíste, Carmen? Ya. Sabes que, Maricruz, déjame sola un momento. De veras, déjame sola. No, déjame. No. 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 Las mandó el licenciado Espinosa. ¿Y por qué ese hombre te manda flores? Porque es un caballero. Elvira. El licenciado Espinosa es enemigo de tu hermana y de Roberto. Ah, te equivocas, mamá. Roberto quiso estafarlo y el licenciado Espinosa no se dejó. Conmigo has sido muy amable. Sí, ya veo. ¿Y piensas tener amistad con él? ¿Y por qué no? Si el licenciado Espinosa es muy rico, muy poderoso. Yo soy una mujer libre. Y si Ana María, siendo casada, puede salir con Antonio y ser su amiga, ¿por qué no puedo yo ser la amiga del licenciado Espinosa? No. Ahí vives de la ventana. Qué bueno que pudiste salir. Pero no puedo estar mucho tiempo. Ven, vamos a caminar. La pasé muy divertida. Todas las damas de ese comité son señoras que no tienen nada que hacer. Se la pasan criticando a todo el mundo. ¿Nunca te había gustado ir a esas reuniones? Es que era el cumpleaños de la señora Solorza. Quise felicitarla, estaba comprometida. Por cierto que conocí a una señora que me cayó muy bien. No tiene nada que ver con el grupo de esas señoras distinguidas y encopetadas. Es una mujer sencilla. Una tal Estela. Estela no sé qué. ¿Estela? Sí, ¿qué pasa, Licha? No, nada. ¿Qué? Me, me, me sonó el nombre. Nada más. Como aquí a veces habla una señora Estela. ¿A mí? No. Al señor Roberto. Cuando mi mamá me dijo que habías estado por la casa me dio mucho gusto. Hace mucho frío, ¿verdad? Sí, sí. Ven. ¿Qué, qué es? Es una tarjeta que te escribí. ¿A mí? Sí. Luego la lees y me dices si te gustó. Gracias, Pancho. Te extrañé tanto este fin de semana, mi amor. Yo no fui a ningún lado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que te quiero mucho. Yo también. Bueno. Ya me voy, Pancho. No. Espérate tu ratito, ¿no? Bueno. ¿Sabes? Hoy me encontré con el membro. No lo menciones. Maricruz, dime la verdad. ¿Qué verdad, Pancho? La noche de la fiesta en la casa de Angelita. ¿Qué te pasó con el membro, Maricruz? Pancho. ¿Por qué me preguntas qué pasó con mi membro? Pues, ¿por qué estuve hablando con él? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó ese canalla? Cálmate, mi amor. ¿Qué te pasa? No te entiendo.